Pues efectivamente, chavales, se han filtrado todos los campeones que van a recibir una skin para el parche 12.18, incluyendo qué campeón va a recibir la skin de Caballeros de la Ceniza, así que vamos a verla. Lo primero, la temática, se va a llamar Fright Knights, que de estas skins ya habíamos visto en el mapa de campeones para todo este año, en la que tenemos aquí a Draven, Renata Glask, Annie, Urgot y Trandel. El campeón que va a recibir una skin de Caballeros de la Ceniza va a ser para Silas, y la skin exclusiva para los Mundiales 2022 va a ser para Azir. El parche 12.18 se viene para el miércoles día 21 de septiembre. Y es todo lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.